Las nuevas infraestructuras se suman a las importantes reformas procesales que hemos venido haciendo estos cinco años y medio de gestión continua, para hacer primar la transparencia y la apertura en el acceso a la información y la participación de las víctimas en los procesos, que junto con los mecanismos como el de la oralidad y la conciliación vienen produciendo mejoras en la inmediatez y la calidad del servicio de justicia a la ciudadanía. Queda claro entonces que los nuevos edificios significan mucho más que una gran obra pública resuelta de manera exitosa en medio de circunstancias extraordinarias. Del mismo modo que la constante incorporación de tecnología y recursos con que venimos dotando a las fuerzas públicas, los nuevos estándares en la formación de los componentes policiales y penitenciarios, los avances que se siguen produciendo, por ejemplo, en el Banco de Antecedentes Genéticos, entre tantas otras iniciativas. Estos nuevos edificios constituyen un mensaje que apunta a mostrar la centralidad de la justicia y el orden en Mendoza. Y sobre todo, es un mensaje claro a la sociedad de que aquí no da lo mismo estar del lado del delito que del lado de los ciudadanos decentes. Por eso, en Mendoza la justicia trabaja con seriedad y las penas se cumplen. Puedo afirmar que tenemos un gobierno provincial decidido a producir todas las mejoras que sean necesarias para respaldar la vida en armonía como valor supremo. Estamos comprometidos con un modelo de Estado que cree en sus facultades punitivas para quienes deciden apartarse de la ley. Por eso estamos trabajando también con la finalización de las obras de la cárcel federal que está en su último tramo y del complejo penitenciario Alma Fuerte. Es importante destacar que cuando el complejo penitenciario esté concluido y funcione como un nodo con el polo judicial, además podremos darles nuevo destino a la vieja penitenciaría de calle Bolón Sumer recuperando y redestinando un espacio de gran valor urbanístico. Sabemos que aún queda mucho por hacer porque tenemos claro también de dónde partimos. Tengan por seguro que vamos a seguir trabajando en el mismo sentido sin descanso.